Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Feliz viernes, ya estamos acabando la semana, hemos recopilado los votos vuestros de toda la semana y bueno, la lista ha quedado muy chula con algunos movimientos por la zona media, una nueva entrada. ¡Oh, nueva entrada! Bueno, bueno, es que perdón, no os había presentado que sigue aquí a mi lado. Alfred, buenos días, ¿cómo estás chicos? Buenos días, Manu, ¿cómo estás? Pues aquí muy contento de ver una nueva entrada en la lista. Hacía tiempo que no veíamos una nueva entrada. Habíamos visto una vuelva de lista, pero una nueva entrada no. ¿Se comenta entre bastidores que este fin de semana te han regalado una New England IPA? Puede ser, puede ser. Vale, vale. Tú me has regalado, María. Bueno, ya estamos aquí para seguir haciendo grande en la lista del top 25, edición 41 ya. Oye, votad New England para la lista, siempre veo aquí IPAs, Barley Wine, veo PLH, pero no veo ninguna New England, así que dadle caña a las New England, probadlas, votad y a ver si entra alguna en lista, si no seré yo que va anónimamente votando New England. Te la marinera este niño. Bueno, vamos allá, empezamos con la lista, Fred. Venga, 25, nueva entrada. Apolo de Brew & Roll es una Iris Red Ale de 6,4 grados y 27 Ibux, una cerveza que te llevará a la luna. 100 puntos. Me hace mucha gracia porque esta es una de las breweries que ganó una burrada de premios en el Barcelona Beer Challenge. Desde aquí mandarles un abrazo. Hace muy buena cerveza en Navarra y es el ejemplo de ello. Bueno, y se ha visto reflejado en estas semanas, hemos visto que subía como si no hubiera un mañana y ha llegado a entrar en la lista en el número 25 apurado porque debajo hay cuatro que están empatadas a puntos, pero bueno, hemos querido poner esta como nueva entrada y la verdad es que nos hace ilusión que la gente pruebe cerveza gracias al Barcelona Beer Festival, no hayan probado esta cerveza y que entre en lista, ¿no? Sí, así es. 24. Combo de Soma es una IPA de 6,1 grados, es zumo de lúpulo recién exprimido. 101 puntos. 23. Wallace de Acervesa es una American Blonde Ale de 5,56 grados de alcohol porque nos podrán quitar el gluten pero no la libertad. 101 puntos. 22. Bandera Negra de Ratpanachar Basés es una Black IPA de 7,2 grados y 80 Ibux, os sorprenderá por su singular propiedad refrescante. 104 puntos. 21. Sube 2. Alice de Dog de La Calavera es una IPA de 7,6 grados y 75 Ibux e intensos aromas al lúpulo con aspecto de naranja y cobre amargor cítrico. 120 puntos. 20. Matt Citric de Matt Brewing es una American Pale Ale de 5,6 grados que recuerda pues al caramelo de los flanes de la abuela. 120 puntos. 19. 1917 de Santo Cristo es una Russian Imperial Stout de 11,5 grados, un bombón de chocolate, 123 puntos. 18. Sube 1. Barrica Merlot de Ales Agullón es una Sour Ale de 5,5 grados, macerada en uva de barrica, o sea, perdón, macerada en barrica con uva merlot. Te lo estás liando aquí, ¿eh? 130 puntos, sí, sí. Aquí el que tengo dislexia soy yo, no tú, ¿eh? Bueno, pues yo creo que me viene de serie entonces. 17. Juicy de Empecatum Craft Beer es una Pale Ale de 4,7 grados, es una gran cerveza de 135 puntos. 16. Sube 1. Ipa Hop and Roll de Almugábar es una Ipa que no para de subir en lista, 5,6 puntos, una cerveza con sabor a chicle, 140 puntazos. Muy bien, bueno, han ganado premios los chicos de Almugábar y la verdad es que nos hace mucha ilusión porque hicimos una entrevista y la verdad es que nos partimos la caja todo el día. Estuvimos toda la tarde en la fábrica, nos reímos un montón, aprendimos un montón y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Sí. 15. Santa Compaña de Menduiña es una Barley Wine de 9,5 grados y 85 ebus, es una gran cerveza caramelada de los caleguinos, 161 puntazos. 14, sube 1. Doctor Calypso de Guinea es una Half Ipa de 5,2 grados y 40 ebus, una cerveza rubia con generosas cantidades de lúpulo, sabor cítrico y floral largo, 170 puntos. 13. Miss Hobbs de Barcelona Beer Company es una Ipa de 6,75 grados, es una Half Ipa con kilos, kilos, kilos y kilos y kilos y kilos y estaría así todo el día, de Simcoe y amarillo con un aromazo tremendo, 211 puntos. 12, sube 1. Es Fulcrum de Garage, es una Ipa de 7,2 grados, es una cerveza súper afrutada que os volverá loquitos a todos, 240 puntos. 11. Japanese Tea de Black Lab es una Ipa de 6,5 grados hecha con Sorachi en la que domina al sabor a té jazmín y piel de naranja con un toque dulce de melocotón, 256 puntos. 10. Potemkin de Napa Arbier es una Russian Imperial Stout de 12 grados, súper densa e intensa, 298 puntos. 9. Ipa 4 de Dugals, es una Ipa de 6,60 grados, súper floral, 299 puntos. 8, sube 1. Cocochango. Basketland Brewing Project con su Imperial Porter, 9,5 grados y 55 Ibus, mono que bebes, 310 puntos. 310 puntos. 310 puntazos ya, eh. Sí, sí. 7, sube 1. Pues bueno, Arán que está haciendo las cosas de maravilla, con Barcelona Tropical de la Pirata, es una Ipa de 6,5 grados y 80 Ibus, una Ipa explosiva en cuanto a aroma y a sabor, 320 puntos. 6. Naterra dos gigantes de Jakob Clan, es una Ipa de 7,2 grados y 65 Ibus, es una pedazo de cerveza gallega, 340 puntos. 5. Padrino de Edge Brewing, es una Porter de 6,9 grados y 38 Ibus, un tributo al padrino y además se parece a Jofra, que es su brigo embrasador, 380 puntos. 4. Black Power de Lobilot, es una Imperial Stout de 8,5 grados y 120 Ibus, una gran cerveza negra maltosa y con mucho cuerpo, 415 puntos. ¿Y el podio de esta semana es para...? Pues en tercera posición está Jipa de la 15, es una American Ipa de 6,4 grados y 100 Ibus, es una gran cerveza con muchísima personalidad, 510 puntos. ¡Wow! En segunda posición está Vito Hopleone de Tres Monos, es una doble R-Jipa de 8,5 grados y 85 Ibus, es una Ipa explosiva, ¿vale? De fruta tropical, cargada de aroma y de sabores, 514 puntos. Pues una pasada, ¿eh? Y el número uno de esta semana es para... Black Block de La Pirata, es una Russian Imperial Stout de 11,2 grados y 72 Ibus, maltosa, espuma beige con aromas y a sabor al licor café, 515 puntos. Nada más y nada menos. Hoy viene una receta porque ya hicimos ayer jueves. Sí, espero que os gustara. Hicimos el friete de merluza con rebozado de cerveza, la verdad es que caí a la babilla ya de la gana que tenía de tomarlo y bueno, solo nos falta decir que disfrutad del buen fin de semana. Con moderación, nos hemos cambiado los papeles. Nos hemos cambiado los papeles aquí hoy, ¿eh? Sí, sí, con moderación, ¿eh? No conduzcáis y bebéis cerveza, eso va a empezar. Y para acabar, recordaros que con cerveza... ¡No hay tristeza! ¡Buen fin de semana! Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no? Por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. ¡Adiós, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!